¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No veo oscuridad Me persigue La oscuridad me persigue Y estoy ciego de luz Ya no veo nada más Hay demasiadas La luz es demasiada 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 La luz esgio peut Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.